¡Qué amables son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente! Anunciando paz, también mucha alegría y el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. ¡Qué amables son! ¡Qué amables son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente! Anunciando paz, también mucha alegría y el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. ¡Qué amables son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente! ¡Qué amables son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente!